La situación con la ocupación de las tropas de Kenia en Haití, tema por el cual en República Dominicana el gobierno estaba contento a punto de echar atrás por un giro que nadie esperaba, al menos nadie fuera de Kenia. El ministro de Relaciones Exteriores, Alfred Mutua, ha sido abruptamente cambiado de cargo y ahora es el ministro de Turismo, William Ruto, que es el presidente de Kenia al momento de la filmación de este capítulo, no ha dicho si este cambio altera los planes del envío de las tropas, pero tampoco se ha hablado de cuándo van a llegar esas tropas, si es que finalmente llega. Ahora, eso que acabo de citar es básicamente la información oficial, ministro de Relaciones Exteriores, el mismo que habló en la ONU y que hizo un comentario y que reveló de manera contraproducente, por cierto, que esas tropas estarían solamente por un año y que serían revisadas a los nueve meses, lo mueven de cargo. Pero, pero, lo que los medios no le dicen ni a usted ni a mí, y que uno tiene que investigar un poquito para ver, para escarbar qué es lo que hay, es que en Kenia, el tema de la ocupación militar de un contingente de mil policías en Haití, se ha convertido en un tema político, en donde la oposición al presidente William Ruto le ha sacado capital, a un punto de que hay manifestaciones sociales en contra del envío de esas tropas. Dicho esto, lo que uno puede olfatear muy a la distancia, de aquí, del Caribe hacia África, es que este movimiento del presidente William Ruto, lo que busca es, o estaría buscando, es crear una excusa burocrática para el no envío de esas tropas y así evadir el ataque político de la oposición. Esto último es lo que, lo que, lo que un servidor puede interpretar. Ahora, tenemos dos versiones, la que usted va a leer en los medios, que dice que William Ruto quitó a Alfred Mutua, del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y lo mandó al Ministerio de Turismo, y no ha dicho nada claro en torno a cuándo se enviarán y hoy llegarán las tropas. Esa es la versión oficial, que no dice que hay un conflicto, que hay un debate oficial en Kenia sobre el envío de esos mil policías, argumentando la seguridad de los mismos. Dicho sea de paso, tengo que agregar, que si un país que se supone va a enviar un contingente policial para ayudar a contrarrestar a bandas, de repente se encuentra con que en el seno de esa sociedad los individuos están alegando temer por la seguridad y vida de estos. ¿Adivinen qué? Eso psicológicamente opera en contra de ellos, porque de cara a lo que ellos van a enfrentar les hace ver débiles y vulnerables. No conviene ese debate de cara a la susodicha ocupación si finalmente se da. Ahora, lo que usted tiene que saber es que en Kenia ese tema es un tema de debate nacional. Lo que usted tiene que saber es que Kenia no es indiferente a eso. Y ahora lo que yo veo es que el presidente está sacrificando al primer ministro, porque yo no puedo creer que en el momento que el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, me corrijo, eh, ministro de Relaciones Exteriores de Kenia hizo eso, lo hizo atento a él, ¿no? El envío de esas tropas fue algo que se cuadró con el presidente. Y que el ministro de Relaciones Exteriores participó en eso. Pero que no venga ahora William Ruto a cambiarlo de cargo como un castigo, si cabe la palabra, porque no sé qué tan apetitoso es el Ministerio de Turismo en Kenia, como un castigo por haber aprobado el envío de las tropas a Haití. Así no, presidente de Kenia, señor William Ruto. No. Entonces, lo que hay es un problema interno en Kenia con esto. El país, o más bien la opinión pública y la sociedad, no está conforme con el envío de estas tropas. Y lo que se teme es que el costo político de mantener esta decisión haga que el presidente William Ruto le dé marcha atrás. Esto es un giro inesperado. Créame usted que ni en Estados Unidos, menos aún en República Dominicana, esperaban esto. Pero a este segundo está en el limbo la ocupación después de que ya en la ONU se le dio luz verde. Aquí cabe perfectamente el refrán que dice, más vale llamar al diablo que verle llegar. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. El país de la irresponsabilidad, nadie sabe nada, nadie es responsable de. En el tema aquel de los seis niños abandonados, los seis recién nacidos abandonados en el cementerio Cristo Salvador en San Isidro. Primero, la directora del hospital Ciudad Bosch le dice a la opinión pública, a la prensa, que hay un convenio con una funeraria. Y que esta tenía que hacerse responsable de. Pero luego, la funeraria en cuestión, que admite el convenio, le echa la culpa al Zacatecas y ahora está pidiéndole que se entregue. Esto es al momento de filmar este capítulo. Él nos ha entregado y todo sale a relucir y todo sería por unos mil cuatrocientos pesos. Un impuesto que, según dicen ellos, el Zacatecas tiene que pagar y que evadió eso. Y por lo tanto, entonces, pues el tema provocó más bien eso que él hizo, eso inhumano que él hizo. O sea, que al final del día el culpable es el Zacatecas, como se dice, que es el albañil, o si yo, se encarga de preparar el nicho, como le dicen. O sea, que el tema de los seis niños es responsabilidad exclusiva del Zacatecas. Pudiera ser, pudiera ser, pero aún queda por precisar a razón de que esos niños perdieron sus respectivas vidas. Aún queda determinar dónde estaban los padres. Porque fue que los padres le dieron cristiana sepultura, hicieron una especie de, lo vearon en la casa y después lo volvieron a enviar al hospital. O sea, ¿qué opinan los padres en esto? O sea, ¿cómo es que estos seis niños, y hay que preguntarse ahora, esos decesos ocurrieron en un día? Yo he escuchado, yo he escuchado que se dan decesos masivos de neonatos y que eso es más común de lo que usted y yo pensamos. Pero es inquietante aquí el tema de los padres y que todo esto surja porque ese Zacatecas, según dicen ellos, nos quiso pagar un impuesto de mil cuatrocientos pesos. Yo sospecho entonces que si es así, es cultura en los Zacatecas no pagar ese impuesto. Pero no se explica bien cuál es la conexión entre darle sepultura a un cuerpo y el pago de un impuesto. No comprendo esa parte, honestamente. Repito, no la comprendo. Ahora bien, ¿era el hospital el encargado de ejecutar esos entierros? No se supone que son los padres. La última información que tenemos ahora, que es un poco difícil de tragar, pero bueno, el culpable de esta desgracia es el Zacatecas. Está bien, yo se lo voy a creer, pero necesitamos saber la razón de cada uno de esos decesos. Necesitamos desterrar el fantasma o la sospecha de hiatrogenia de ahí. Es decir, una mala práctica médica que repercutió en términos nefastos en esos seres humanos, en esos proyectos de vida que muy, muy, muy a destiempo se tornaron en proyectos de tanos. Esa es la pregunta que hay que responder. O sea, la causa de cada uno de esos decesos. Y que no digan, como la otra vez, que eran asuntos congénitos, como que si lo congénito se pega. ¿Recuerdan eso? Cuando nos destaparon el tema aquel de, creo que eran 10 niños, o sea, que hace esto, fue en este gobierno también, y que salieron las autoridades diciendo que eso era un asunto de congénito. Un malestar congénito, o sea, 30 niños, por ejemplo, 15 niños nacieron con problemas congénitos, de un fuetazo, como que si eso se pega, de embarazada, embarazada. Que no salten ahora con que la razón fue temas congénitos. Mientras tanto, aparece el culpable, y es el Zacatecas. El Zacatecas nos quiso pagar, según ellos, 1.400 pesos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted le cree? Déjeme su comentario en la cajita para esos fines, debajo de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil, y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y 1.000 pesos, si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Gracias. Gracias.